¡Hey! Para quien no me conozca, yo soy Lleva y he estado estudiando en Estados Unidos, concretamente en los estados de Virginia y Minnesota. Estamos a principio de año, sé que muchos de vosotros queréis mejorar vuestro nivel de inglés. Ya sabéis que en mi canal tengo muchos vídeos hablando en este idioma y que doy muchos consejos también. Y hoy os quiero dar más consejos útiles que me funcionaron a mí personalmente para aprender el inglés, mejorar el idioma y conseguir un nivel advanced. Recuerda que me puedes seguir por mis redes sociales, soy Eva Blader en todas ellas. Y suscríbete y dale like a este vídeo si quieres más vídeos de este estilo. Y con esto dicho, ¡vamos a empezar! El primer tip de todos es que reserves una parte de tu día para estudiar el inglés. Cuanto más practiques y estudies, más vas a mejorar. Por lo tanto, es muy importante que crees el hábito de estudiar inglés. Por eso, lo que vamos a hacer es que te vas a poner una parte de tu día, un momento, no tiene por qué ser mucho, puede ser por ejemplo media hora, para centrarte únicamente en el inglés y que vayas cogiendo el hábito para que así cada vez sea más fácil estudiarlo. Te darás cuenta que con el tiempo esa media hora va a ser poco. Entonces poco a poco vas a ir aumentando. Lo que yo recomiendo es tener un calendario en el que aparezcan todos los meses del año, por ejemplo. Y lo que yo haría es que cada día que practicase el inglés, tacharía ese día. Por lo tanto, terminarás el primer mes, por ejemplo, con todos los días tachados y yo creo que es una muy buena forma de motivarte para seguir estudiando y una vez que ya hayas creado ese hábito, verás que se te hace súper fácil. Podemos empezar con 30 minutos, que a lo mejor al empezar te cuesta un poco, pero una vez creado el hábito ya verás que te parecerá poco y querrás ir añadiendole más y más dificultad. Así que muy importante que creemos el hábito de estudiar inglés y que reservemos un momento de nuestro día para estudiar este idioma. El segundo tip es aprender y practicar tu inglés con la plataforma italki. Quiero agradecerles que hayan patrocinado este vídeo y ahora os voy a informar un poco más de ella para que sepáis cómo funciona. italki es una plataforma para aprender idiomas. Tienen muchísima variedad, pero en este vídeo nos vamos a enfocar en el inglés. A la hora de hablar inglés hay cierto miedo a la hora de cometer errores. Es algo que nos pasa a todos. Pero lo bueno de italki es que para empezar una conversación con los profesores no es necesario que tengas un nivel avanzado o que te sepas expresar a la perfección en el inglés. Ellos van a estar ahí durante todo el camino, van a ser pacientes, van a ser amables, te van a ayudar con todo lo que necesites y yo creo que es algo muy importante que una plataforma tiene que tener. En esta plataforma vas a encontrar muchos profesores de inglés que te van a ayudar a conseguir tus metas, como por ejemplo practicar la expresión oral o a lo mejor practicar la escrita, que te enseñen gramática. Es una plataforma que cuenta con muchísima variedad de profesores. Son de todas las partes del mundo, tienen diferentes acentos, el de Inglaterra, el de Estados Unidos y también hay diferentes precios. Lo bueno de esto, de tener tanta variedad, es que vas a encontrar un profesor o profesora que se adapte a tus necesidades, que se adapte al idioma que quieres aprender, también al precio que estés dispuesto a pagar y tú lo que tienes que hacer simplemente es reservar una clase con esa persona. Si te gusta, pues ya decides, venga, voy a probar otra o puedes cambiar de profesor si no te convence. Vamos, que no tienes ataduras. Esto es muy conveniente porque vas a tener la libertad de hacer las clases cuando a ti te convenga. Es decir, si por las mañanas estás ocupado por cualquier motivo, pues las puedes hacer por las tardes o al inrevés. Tú planeas tus clases, tú planeas con quién las tienes. Es algo que me encanta de italki porque te da muchísima libertad y ya sabéis que yo estoy a favor de eso. Las clases son privadas y como he dicho, tú eliges cuándo hacerlas y con quién hacerlas. Y esta es una muy buena forma de practicar y mejorar tu inglés según tu ritmo. Y si quieres ahorrar dinero, tienes descuento en los packs de 5 clases. En la descripción de este vídeo te voy a dejar el link para que puedas ir a italki y te puedas registrar gratuitamente para encontrar al profesor o profesora que mejor se adapte a tus necesidades. El tip número 3 es que encuentres materiales para niños pequeños. Este consejo es muy útil si vas a empezar a aprender inglés y no tienes mucha idea de por dónde empezar o no entiendes mucho el idioma, se te hace difícil. En internet hay muchísimos materiales que te van a ser útiles a la hora de aprender el idioma. Por ejemplo, PDFs de ejercicios o juegos para niños, explicaciones de gramática y muchísimo más. A continuación te voy a dejar formas de encontrar este tipo de material y también voy a dejar algunas páginas web que son súper útiles y que yo utilizo y utilicé en un pasado para mejorar mi nivel de inglés. El tip número 4 es para mejorar la comprensión oral. Os animo a que empecéis a ver dibujos animados en inglés. Ya sé que a lo mejor no es algo que os pueda llamar la atención porque lo podéis ver un poco infantil, pero estoy segura de que podéis encontrar algún tipo de dibujo animado que os vaya a ser útil para aprender el idioma. Siempre menciono que esto es muy importante hacerlo cuando estás empezando a aprender el inglés. Los dibujos animados, que son específicos para niños, son más fáciles de comprender, tienen un vocabulario más fácil, son episodios más cortos y eso va a hacer que sea más fácil que prestes atención, que lo entiendas y que no te desmotives durante el proceso. Pero si ves que ninguna serie te interesa, te recomiendo que vayas a ver una película, la puedes dividir en distintas partes para que sea más fácil pues prestar atención, entender, que no le tengas que dedicar tanto tiempo y te desmotives. Así que ya sabes, empieza a investigar qué series de dibujos animados te pueden interesar para mejorar el inglés. El tip número 5 es comprar libros de ejercicios. Por Amazon, por ejemplo, hay muchísima variedad de libros. Yo he estado investigando y en la descripción de este vídeo te voy a dejar algunos materiales muy útiles que te recomiendo que vayas a comprar. Son libros de diferente nivel, por lo tanto tienes que saber si tienes un nivel básico, un nivel un poco intermedio o un nivel avanzado y según eso ya puedes elegir cuál es el indicado para ti y ya puedes empezar a mejorar el idioma. Hay algunos libros que son para nivel un poco más bajo y que están llenos de ejercicios que te van a ayudar pues con los errores en el inglés, con la gramática. Los considero muy útiles porque para mí eran una forma de organizarme muchísimo mejor y también de motivarme porque a veces no quería estudiar por mi cuenta, me era un poco más complicado y el hecho de tener un libro físico que te guía según el nivel que tienes me parece muchísimo más útil y mucho más fácil a la hora de organizarme y de mantenerme motivada. Así que si te cuesta un poco estudiar por tu cuenta o si simplemente quieres mejorar a la hora de escribir, gramática, si crees que esto va a ser útil para ti, te recomiendo que vayas a la descripción de este vídeo y veas los links que he puesto para que así puedas comprar el libro más indicado para ti. El tip número 6 es investigar. Hoy en día lo tenemos muy fácil. Podemos descubrir creadores de contenido en todas las redes sociales que nos puedan gustar y que nos ayuden a mejorar nuestro nivel. Lo que yo recomiendo que hagas es que te pongas a buscar creadores de contenido que te vayan a gustar. Y no solo quiero que lo hagas por YouTube, por ejemplo, sino que quiero que abras tu mente, abras tu círculo de redes sociales y empieces a buscar por todas ellas. Por ejemplo, por Instagram, por Twitter, por YouTube, por Twitch... Hay muchísima variedad. Incluso por TikTok también porque hoy en día tenemos los subtítulos que podemos ir leyendo mientras escuchamos. Son vídeos cortos que van a tener toda tu atención. Así que también lo recomiendo mucho. Y es que hoy en día los creadores de contenido están en prácticamente todas las redes sociales. Por lo tanto, si ves que el tipo de contenido de cierto creador te gusta mucho, lo vas a poder encontrar en diferentes formatos. A lo mejor tiene un blog. A lo mejor después también tienen YouTube, TikTok, Instagram. Te va a ayudar muchísimo a la hora de leer, de escuchar, comprender mejor. Es muy importante que ese tipo de contenido te guste, te apasione para mantenernos motivados. La motivación es muy importante. Además, vas a aprender vocabulario no tan formal, más cotidiano. en las expresiones típicas de cada país. También recomiendo mucho que busques diferentes acentos, diferentes tipos de inglés. Un YouTuber puede ser, por ejemplo, de Inglaterra, otro de Australia, de Estados Unidos, que tengas un poco de variedad. Ya sé que al principio puede ser difícil encontrar a aquellos creadores de contenido que te guste ver, pero te digo que una vez que empieces y ya empieces a consumir este tipo de contenido en inglés, te van a aparecer más y más y más recomendaciones y al final terminarás con muchísimos de ellos y será mucho más fácil practicar. Así que investiga lo máximo posible. La número 7 está relacionada con el último consejo. Y es que cuando empieces a consumir contenido de gente normal y corriente, creadores de contenido, te vas a dar cuenta de que utilizan un lenguaje coloquial y muchas veces va a ser un poco complicado entender a qué se refieren. ¿Cómo podemos entender este tipo de expresiones más coloquiales que no nos enseñan ni en la escuela ni en libros de texto? Yo tengo la página web perfecta para esto y te la voy a recomendar ahora mismo. Esta se llama Urban Dictionary y es súper útil, completamente gratis y puedes encontrar muchísimas expresiones del día a día. Son expresiones cotidianas que utilizan en diferentes partes del mundo, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos y lo que tienes que hacer es buscar la frase y es un diccionario de expresiones coloquiales. Me parece muy curioso y yo desde que llegué a Estados Unidos la he estado utilizando. Además, con el paso del tiempo van añadiendo cosas nuevas y lo que hago yo es ponerme a investigar cuáles se llevan más. Te aseguro que vas a aprender muchísimo con esto y lo vas a entender todo. El tip número 8 es algo muy divertido y que me encanta. Lo llevo haciendo desde el año pasado cuando lo descubrí y es que hay una plataforma para aprender palabras cada día. Esta página web es completamente gratuita y se llama Wordle. En esta página web únicamente te sale una palabra al día. Pero sí que es verdad que he encontrado otras páginas web de este juego en las que puedes aprender palabras infinitas y puedes estar ahí hasta que te canses. Tú vas escribiendo palabras y si alguna de las letras aparece en la palabra misteriosa te va a aparecer en verde si esa es la posición exacta de la letra. También te puede aparecer en amarillo o naranja si esa letra está en la palabra pero no es la posición correcta y si esa letra no aparece para nada en la palabra misteriosa te va a aparecer en gris. Según esas pistas tienes que ir adivinando qué palabra es hasta conseguirla. Muchas veces aparece una palabra que no tienes ni idea de que existe y yo lo que hago es que una vez que termino el juego busco la palabra y busco la definición en inglés para que me la escriban y yo la lea e intente entender el significado. Es un juego muy divertido y que te recomiendo que pruebes. Y por último el tip número 9 que es muy útil y no he escuchado a nadie que haya hablado de esto es practicar el inglés con la inteligencia artificial. Ya sabéis que hoy en día estamos evolucionando mucho en las tecnologías y por qué no aprovecharlo también para aprender idiomas. Lo que podemos hacer es escribir frases escribir un texto simplemente dejándonos llevar siguiendo las normas gramaticales con mucho cuidado de no cometer errores y una vez que lo tengamos listo lo mandamos y le decimos a la inteligencia artificial que corrija los errores. Esto es solo un ejemplo pero tienes muchísima más variedad. Puedes pedirle a la inteligencia artificial que te explique X cosa en gramática o que te ayude con la creación de frases en inglés. Espero que te hayan gustado estos tips. Recuerda que tienes el link de italki en la descripción de este vídeo para que puedas registrarte gratuitamente y practicar tu inglés con profesores nativos. Si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle like, suscribirte, comentar qué te ha parecido el vídeo y nos vemos pronto. Adiós.